Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a este su canal mundo de arañitas donde siempre van a encontrar ideas para sus tejidos y también clases así de que espero que les guste este bonito video de bolsas para celulares tejidas en crochet y bueno estas ideas son para esos celulares que tenemos y que no queremos que se nos vayan a maltratar y que siempre tenemos junto a nosotros y bueno para darles un poco de estilo a nuestra manera, el estilo crochet y con muchos colores ya que somos bastante divertidas también si tienen alguna niña que tenga su celular o su tableta para que puedan utilizar uno de estos bonitos bolsas tejidas para que no ande rodando por ahí su celular hay muchos estilos para que ustedes puedan encontrar aquí el que más les guste, recuerden dejarlo en la caja de los comentarios para hacerlo y bueno pueden utilizar un poco de estambre ya que no se necesita mucho para hacer este tipo de trabajos y bueno va desde los más dificilitos hasta los más sencillos, en caso de que ustedes quieran alguno déjenlo en los comentarios para poder programar una clase y como les digo vamos a empezar con uno bastante sencillo para que ustedes lo puedan realizar recuerden que el día de ayer hicimos un viseo también de lo que son los llaveros tejidos en crochet para que ustedes lo puedan ver y dejen ahí su comentario para poder programar esas clases la anteriormente que puse una clase de un llavero no hubo tantas respuestas y es de que por eso fui a hacer otro video de llaveros para que en caso de que les guste poder también agendar una clase recuerden que las clases son los fines de semana y yo sé que en esta temporada ustedes andan corriendo de aquí para allá con lo que es toda esta temporada de navidad y de año nuevo así es de que espero que cuando dejemos las clases las puedan ver ustedes más adelante en enero en caso de que no las puedan ver inmediatamente de que yo las pongo aquí en mundo de arañitas recuerden que si ustedes ya quieren hacer algo tenemos clases paso a paso de varios artículos así es de que pueden entrar al canal y revisar todo lo que ya tenemos y que bueno nunca pasa de moda déjenos un like déjenos su comentario para saber qué es lo que están ustedes haciendo qué es lo que ustedes están tejiendo y también qué es lo que quisieran que hagamos clases aquí y bueno si no estás suscrita hazlo para que no te pierdas todo lo nuevo que tenemos aquí en mundo de arañitas todas esas nuevas clases y todas esas nuevas ideas y si quieres ayudar a mundo de arañitas lo puedes hacer compartiendo los vídeos con alguna amiga tejedora para que esta familia siga creciendo muchas gracias porque hay muchas nuevas arañitas que espero que sigan aprendiendo de esto que es tan hermoso que es tejer y bueno también si ustedes quieren entrar a nuestro facebook mundo de arañitas por ahí también vamos a estar poniendo clases así es de que aparte de que tenemos una mejor interacción ya que pueden mandar mensajes y puedo contestarlos también espero que ustedes puedan estar en el facebook mundo de arañitas y ahí las estaré viendo y 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 bueno niñas ya casi está por terminar el vídeo yo espero que se la pasen muy bien en este fin de año y que puedan seguir con nosotros el próximo año ya saben que vamos a estar trayendo les todo lo mejor del tejido y lo van a encontrar sólo aquí el mundo de arañitas yo las veo en el próximo vídeo cuídense mucho saluditos a todas y y y y y y